5 ventajas fundamentales del agua micelar de Milla Cosmetics El agua micelar de Milla se compone en un 98,8% de ingredientes naturales en el que su protagonista son las micelas Las micelas son compuestos lipídicos que disuelven los elementos liposolubres del rostro como el sebo, los maquillajes, los aceites, las cremas, factores de protección solar, etc. Por un lado atraen el agua y por otro lado atraen los lípidos y las grasas Tienen un gran poder de arrastre y actúan como un imán atrayendo toda la suciedad El agua micelar de Milla es un producto fantástico de limpieza porque es muy efectivo, muy rápido y además no necesita aclarado 5 ventajas fundamentales del agua micelar de Milla Cosmetics 1. Limpia la piel de las impurezas cotidianas y el exceso de sebo 2. Elimina maquillaje de rostro, ojos y labios, incluido el waterproof, sin necesidad de frotar con fuerza En los ojos, por ejemplo, que es donde más maquillaje se suele concentrar y más difícil es de eliminar Lo suyo es aplicar un algodón bien empapado con producto y dejarlo unos segunditos para que las micelas puedan actuar Y ya solamente tenemos que ir deslizando para que arrastre todo el maquillaje 3. Hidrata la piel en pocos minutos Se han hecho pruebas en laboratorio y a los 15 minutos de su aplicación el promedio de hidratación de la piel sube en un 24% Hidrata y no solo hidrata, hidrata y refresca gracias a los extractos de fresa, frambuesa y betaina que es un derivado de aminoácido 4. Mantiene el pH natural de la piel ya que no altera su equilibrio hidrofóbico 5. Ilumina calma y suaviza gracias al hidrolato de flor de naranja amarga y al extracto de mora Y además, exfolia suavemente las células muertas de la piel ¿Cómo aplicar el agua micelar de Milla Cosmetics? Lo podemos aplicar como único paso de limpieza cuando no tenemos mucha suciedad en el rostro, por ejemplo, por las mañanas Cuando tenemos más suciedad en el rostro como por la noche, podemos incluirlo como uno de los dos pasos de nuestra doble limpieza En el caso en el que el otro producto sea un aceite desmaquillante o una emulsión oleosa Entonces utilizaremos el agua micelar como segundo paso de la doble limpieza Y en el caso en el que el otro producto sea un gel o una espuma limpiadora Entonces utilizaremos el agua micelar como primer paso La pereza ya no es una excusa para irte a la cama sin desmaquillarte Con el agua micelar de Milla tienes un aliado perfecto para una limpieza express que va a mantener tu piel sana